Hola, soy Echilaclips, en esta ocasión hablaremos de los fenómenos psicológicos, un tema que chistosamente o tristemente muchas veces he tratado como que magia, así de que wow, un trastorno psicológico que te da super fuerza o que te vuelve así o acá e incluso ya hasta lo meten hasta en temas de terror y no entiendo por qué. No, desde el punto de vista de alguien que obviamente deja en claro que no es psicólogo, lo digo porque tristemente en internet muchas veces se usa la palabra psicológico así como si estuvieras en una clase de marketing, entonces a todo le agregas psico o psicológico para vender más, en plan de truco psicológico para ligar mujeres y ya te dicen un truco que en realidad es mírala a los ojos, así, para que se enamore de ti y eso es de y eso según qué, qué tontería eso, qué carajo significa y no, no está basado en la psicología ni en nada, pero como suena chido, suena magia, pues se va, no solo terminas con gente dando cringe sino también terminas con personas que creen que la psicología es hasta ¿sabías que si sueñas con una persona es porque esa persona te extraña? y eso no es psicología, sí, es que ese es el tema, se termina creando una idea de que la psicología es como una serie de trucos mágicos con los que lees la mente de las personas o las controlas y no es así. Trucos para jugar con la mente de alguien. Cuando intentes convencer a alguien, asegúrate de estar de pie y que él esté sentado esto hace que sea más probable que te crea si buscas algo en la... No, no, eso lo que hace es que te impones no es que necesariamente te crea, es que te estás imponiendo es más fácil, o sea, terminas generando esta idea de que tú estás por encima es algo que físicamente, es algo que físicamente intimida pero no te hace precisamente más confiable o algo por el estilo no así de mágico y es igual algo más complejo de lo que estoy hablándoles este en términos muy básicos y generales. O en la habitación que alguien ha escondido, simplemente grita que no encontraste, normalmente mirarán ¿Qué pedo? ¿Eso en qué? ¿Eso en qué? ¿Qué situación funciona? ...mirando su reloj. Puedes comprobar si alguien te está observando mirando su reloj. Si te están observando, ellos también mirarán la hora. O sea, pero ¿según quién? O sea, ustedes me entienden, ¿no? ¿Según quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ustedes me entienden, ¿no? O sea, ¿cómo? Además, ¿reloj? ¿Reloj? ¿Quién usa reloj? O sea, al caso, pues, reloj inteligente pero en general la gente trae celular ¿Ya quién usa reloj? Pero esto es supuestamente psicología Esto es psicología Según Esto es lo que la gente recibe como psicología en internet Ahora vamos, entonces Vamos con esto ¿Qué es un fenómeno psicológico? Y esto demás Obviamente con la clara recomendación De que hay muchos youtubers que se dedican Hay muchos youtubers Hay libros que se dedican en específico a la psicología Y explicarla bien Porque ellos sí estudiaron el tema O por lo menos se especializan en ello Esto es principalmente algo más tranquilo, ¿no? El otro día hablábamos del valle inquietante De cómo hay caras Que cuando no son absolutamente reales O no son realmente de seres humanos Terminamos pensando Nuestro cerebro nos dice Esta no es una persona real Es que no lo es Sí, hay algo No lo sabes No puedes definir exactamente Qué es lo que falla Pero te hace decir Esto que estoy viendo No es un ser humano de verdad O su cara ha sido alterada Bueno, de ahí surgió una teoría de conspiración O una hipótesis mágica De que No, güey Pues el hecho de que No De que tengamos esta circunstancia evolutiva Es porque en el pasado Muy en el pasado En los bosques oscuros Había otros seres Con la capacidad De utilizar De mimetizar nuestra cara Hacer una cara parecida a la nuestra Para intentar cazarnos Para depredadores Entonces, gracias a esta capacidad evolutiva O bueno Gracias a esta adaptación De reconocer que cara No era realmente humana A pesar de parecerlo mucho Es que empezamos a salvarnos De esos depredadores ¿No? Y eso daba mucho miedo Otros más decían No, pues es que era para diferenciarnos De los neandertales Etc, etc En todo caso En realidad Pues no, no es que hubiera Ese tipo de Animal mágico Místico En las selvas Aunque sí es algo muy interesante Pensarlo Esto se llama Paraidolia Nosotros somos seres sociales De hecho Gran parte de nuestra supervivencia Siempre va a estar definida Por nuestra capacidad De socializar Es decir Tú puedes No saber cazar No saber construir No saber matemática Pero si eres buenísimo hablando Aunque hables pura estupidez Como en el caso de algún político Puedes vivir muy bien Claramente Aquellos cerebros De las personas Que se especializan mucho En lo social Pues tienen muchas posibilidades De seguirse reproduciendo A lo largo del tiempo Y aquí tenemos esto El reconocimiento de caras Estamos buscando caras En todos lados La paraidolia ¿Cómo estamos buscando Caras tristes Caras felices Rostros Ahí a donde vamos? Porque somos eso Somos sujetos Que si podemos ver La tristeza O la felicidad En alguien más Podríamos Podemos obtener Cosas O ayudar Mejorar la situación Y en general Sobrevivir más Esta habilidad En general Puede parecer Como algo chistoso Nada más Si es importante Pero sus efectos Son chistosos Y nada más Excepto Porque muchas veces Se presta Para que la gente Empiece a hacer teorías Como por ejemplo Con este tipo de caras Que se encuentran En algunos lugares Y la gente empieza A decir cosas Como de que Es que en realidad Es un viejo monumento Es que un humano Lo construyó Es que esto Es un espíritu Atrapado O algo por el estilo O incluso más La famosa 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 Cara de Marte Esta es una fotografía De Marte Como ven Pues muy lejana Pues la verdad Es que cuando Los medios Se dieron cuenta De ello Ya no Es que Hay un monumento Una especie Inteligente O algo así Construyó esto En Marte Y todavía Hoy Pues de vez en cuando Sigue haciéndose eso Se ven objetos Y dicen Ah mira un semáforo Ahí en Marte Claro Ja 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 Mira esto Una pirámide Un casco Una armadura De Ironman Y ya Y si ya O sea Porque mueve dinero O sea Mueve clics La gente Desea ver esas cosas Pero es eso Nosotros tenemos El deseo De encontrar caras Porque las caras Reflejan otro ser sintiente Que en muchos sentidos Es con lo que podemos trabajar Y esto pues a día de hoy Sigue pasando Con la gente que dice Que vio la cara De X persona En una hoja de papel En esto y en lo otro Y eso pues No lo toman mucho en cuenta Con esto Esto es uno de los fenómenos Psicológicos Más tranquilitos Más ligeritos Pero es importante Para darnos cuenta De algo Un fenómeno psicológico No necesariamente es Y entonces Podrás hablar con fantasmas O algo por el estilo No son cosas De tu cognición de Arian Para cosas Que están ahí Inmersas En lo que consideramos Lo más normal De nosotros Porque uno puede decir Pues si wey Es normal Es normal Pero luego conoces Alguien que no tiene Esa capacidad Por ejemplo La fantasía Que mucha gente Se sacó de onda En el otro Chilacrip Que lo comenté Hay personas Que no son capaces De imaginar Imágenes Yo les reitero Otra vez la prueba Para saber Si usted tiene Fantasía Imagínate La imagen De una manzana Una imagen 2D Dibujada Bien Lo hiciste Muy bien Vas bien Ahora una imagen 2D De la manzana Pero más realista Y roja Con todos sus colores Como debe de ser Lo hiciste Vas muy bien Sigamos Una manzana 3D Sus colores El tallo Todo 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 el detalle Está ahí Casi casi La ves aquí Enfrente de ti Si lo lograste Muy bien Último Esa misma manzana Pero ahora Rótala Muévela Agrándala Rómpela Vuelvela a pegar Achícala Ahora hazle zoom Si lograste todo eso Perfecto Pues mira mi estimado No tienes ningún grado De afantasía Eres alguien capaz De imaginar Pues muy bien Generar muchas imágenes Hay personas Que no pueden hacer Ni el uno O sea no pueden llegar ahí Son personas con afantasía Y lo crean o no El otro día Conocí a una A una artista Que tiene afantasía Y hace cosas muy increíbles Yo No me No me explico cómo Pero puede Ahí ya no es tanto Una situación Psicológica Si no Ya es algo más Si no me equivoco Una situación neuronal Pero es eso Uno cree Que todo lo que hace Es normal Hasta que te das cuenta O conoces a alguien Que lo tiene Entre comillas Desconectado O que no lo tiene Tan desarrollado O te das cuenta Que el resto de las personas No lo puede hacer Pero tú sí Es que ese es el asunto Con la psicología Tú estás dentro De tu experiencia psicológica Esto nos lleva A uno de los primeros Fenómenos Extraños Y realmente Jodidos La mentalidad de masa No sé si han ido A un partido de fútbol O algo por el estilo A un concierto Y de repente El partido Que estaría bien de hueva Verlo en tu casa Ahí en el concierto Ahí en el estadio Wow No más Es súper divertidísimo Cantas Gritas De hecho En algunos cultos Y sectas Están cantando Una canción Toda ridícula Sobre El salvador Alienígeno Que nos salva Y necesita Que le des dinero O algo así Y tú normalmente Si lo escuchas No tiene sentido No te interesa Pero como ahí llegas Si todos los ves tan felices Y están gritando Y cantando Y bailando Te empieza a llamar Te empieza a pegar Y lentamente te ves seducido O peor aún Lo que ha pasado en México Un montón de veces Empieza a decir la gente Por Whatsapp Oigan que se están robando A los niños Se están robando a los niños Empieza la gente A espantarse Es que es una camioneta blanca Ven una camioneta blanca Sacan al güey Y ahí alguien grita O es que Es él Ese debe de ser Y toda la gente Empieza en una especie De trance Se dejan llevar Por este sentimiento De pánico De miedo Que luego se transforma En violencia Y terminan haciendo Cosas terribles A la otra persona Sin pruebas O incluso en que la persona Diga No, en serio No, yo no soy No, ya es un momento Donde como que Se suelta la presión De una tubería Y es muy difícil Detenerlo Casi imposible Eso por ejemplo Yo lo viví Pasó en la localidad Del Estado de México Donde yo vivía Así como en otros Más lugares de México Empezaron a hacer eso Mensajes de Whatsapp Diciendo Es que se roban a los niños Esos mensajes Son muy comunes Porque se vuelven virales Y sobre todo En redes sociales La gente los hace Para ser virales Y en otros momentos Se pasaban Cadenas de correos electrónicos Para obtener Correos electrónicos Entonces Es algo que todavía Hoy se sigue reproduciendo Gracias al copia y pega Copia y pega Porque la gente No siempre Verifica las fuentes De hecho Esa es otra situación Psicológica En muchas ocasiones Reproducimos la primer versión Que nos llega No la versión más lógica La versión con más fuentes Ni nada por el estilo Solo la primera versión Que nos llega Eso es algo Que está detrás De muchas fake news Y que a muchos nos ha pasado Pero bueno Porque nosotros Somos seres Somos seres Con una gran necesidad De saber De que las cosas Tengan explicación Y al enfrentarnos Con algo que no tiene explicación Vamos a agarrar Normalmente Vamos a agarrar La primera explicación Más o menos loable Que nos llegue O nos la vamos a inventar Raramente vamos a dejar Ese vacío Y diremos Pues no sé Este ¿Qué pasa? Empiezan a pasar Esos mensajes La gente empieza Como con el temor Empiezan a sacar fotos Que ni siquiera Anden en nuestra localidad Con una camioneta blanca Y pues Como no todos Han transitado Todas las calles De la zona Y así pues Basta con que uno No sepa Y lo empieza a dar ¿Por qué? Porque se empieza a dar Esta sensación De que O los otros Están verificando Esta realidad Otro dice Que esto es real Oye Doña Chonita Lo está pasando Entonces tiene que ser real Doña Chonita Luego no se equivoca Y así sigue Y sigue Y sigue Total que En cuatro horas Esa porquería De cadena Ya estaba en todos lados Se llega al turno De la tarde De la escuela primaria Hay una camioneta Blanca afuera Se juntan los vecinos Sacan al señor Le empiezan a Mancillar Por decir poco No les voy a decir Lo demás Pero ustedes se imaginarán Voltan la camioneta Y la queman Y en medio De esa De ese momento De ardor Que ahorita Explicaré O más o menos O más o menos Explicaré Recordemos que esta Es una explicación Somera Básica Y que siempre es Mejor irse a la psicología Es mejor irse a los textos Y con gente más Especializada en el tema En medio de esa ardor Alguien dice Sangre Sangre Se ponen locos Y pierden la cabeza Y empiezan a quemar La camioneta ¿Qué pasó? El señor Era carnicero La camioneta Era donde llevaba carne Por fortuna No pasó a más Bueno Si Tristemente El señor Pues la pasó muy mal Por traer una camioneta blanca No había Reportes De niños perdidos Había gente Diciendo que había Niños perdidos Pero en ese momento Específico En esa semana Porque digo Siempre hay reportes De niños perdidos Por diferentes razones Pero en este caso No había niños perdidos No lo sabía No al menos ese día Ni en esa semana Pero la gente Al escuchar La gente Justo esta frase tan mágica Rellenaba Ah es que si La gente está diciendo ¿Qué pasa? Bueno Es un poco como funcionan Nuestras sociedades A través de la creación De figuras de autoridad A través de la creación De un relato En este caso es Hay que obedecer al gobierno Y es lo mismo Realmente no hay razón Para obedecer al gobierno ¿Me entiendes? O sea No hay una ley Universal Física Que te obligue Y pues Entre comillas Si tú dices No Yo renuncio A todos los servicios básicos A mi registro ciudadano Y demás Yo no voy a obedecer al gobierno Me largo de aquí Hacia lo salvaje Pues entre comillas Podrías Pero muchos Ni siquiera nos llegamos A plantear la pregunta ¿Por qué nacimos dentro de eso? Nacimos dentro de ese orden Entonces dices Estas son las reglas Así funciona Este es el Estatus normal De la situación Nos adaptamos Entonces obedecemos El policía tiene poder Para esculcarme Para hacer esto y lo otro Pues porque ahí está el policía Y el policía Y el policía Incluso hay quienes Simplemente por ver a alguien Con un uniforme de policía Ya identifican en él Una autoridad Aunque no sea un policía Aunque solo sea un uniforme parecido Lo mismo pasa acá Se empieza a generar Una sensación de credibilidad ¿Por qué? La gente está diciendo Bueno En el barrio Lo que dice la gente Pues sí es tomado en cuenta Como una fuente de información Porque a veces dicen Ay anda robando El hijo de Dona Chole Y a veces es real A veces no Y entra otra cosa Que se llama Sesgo de confirmación Yo quiero creer en esto Así que me voy a fijar Solo en la información Que me da la razón Y voy a hacer de lado Toda esa que dice que no En este caso Que Chuchita Chuchita anda de infiel Entonces en ese momento Te acuerdas de esa vez Que Chuchita le sonrió Al señor de la combi Ay hola Don Pepe Ay hola Chuchita Si es cierto Si es bien Ay si es cierto Si es bien Casquibana Chuchita Bien churpia Bien suelta Cosas feas del barrio ¿No? Y no te fijas de Literalmente todos Sus demás comportamientos De que Están sus cosas Están su vida Estudia Yo que sé No te fijas todo lo demás Te fijas en la información Que le da razón A lo que tú quieres creer Entonces acá es Se están robando los niños Pues sí Se los están robando Pues sí Porque la situación Está muy fea Está muy mala Se los tienen que estar robando ¿Qué pasa? Ignoras todo lo demás De que Bueno Ha habido algún reporte Aquí de robo De desaparición de niño O siquiera Debería de buscarlo Para comprobarlo También aquí entra otra cosa La economía del pensamiento Es más rápido creerlo Que ir Leer Investigar Pensar Está revisando Estas fuentes de información Sobre todo A las generaciones Que no saben usar internet Para investigar Que en este caso Ya incluso son las nuevas También Los jovencitos Que tristemente Solo saben usar TikTok Y no Google Ni otra cosa más Entonces Como no sabes Todavía es más pesado Y engorroso Confirmar esa información ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa El efecto de Lo viene un TikTok Y es pues porque Es la fuente de información Más rápida Y a veces tienen razón Y porque esto suena bien chido Suena algo que yo quiero creer El tema es que Va Llega gente que no se lo cree Pero ve que tanta gente Ya se lo está creyendo Y están sacando fotos Justamente con el sesgo De confirmación De que están sacando fotos De Ay hay una camioneta O ya incluso Si Ay hay esa camioneta Ahí está el otro Y luego empiezan A veces hasta compartir La misma versión De ese rumor Que se repartió hace un año En otra localidad Lo mismo pasó allá Y así Poco a poco Se termina generando Esta nueva realidad Este nuevo estatus Donde de hecho Estamos en una situación De alarma Donde debemos de estar Súper preocupados Porque esta es la nueva Gran amenaza Hay un fenómeno psicológico Que a mí me huele a mentira Pero no lo he investigado Tal vez Se trata del número crítico En la transmisión De ideas en una especie Que se vio supuestamente Cuando a un archipílogo De Ilias Se les enseñó a los monos De la mayoría de las islas Cómo usar una nueva herramienta Y como parte de magia A los monos de las islas Que quedaban Lo aprendieron sin ningún contacto Si Suena a absoluta pseudociencia Es cuando puso Es como la peste de baile Si Se dice que hubo una Enfermedad Se llamaba la peste Del baile loco A ver Era la enfermedad Y parece ser O enfermedad del baile O manía de bailar O baile de zambito Un fenómeno social Que se produjo Principalmente Fue a Quisgrán Alemania Y se extendió rápidamente Por toda Europa Un brote particularmente notable Se produjo en la epidemia De baile del 1518 En Estrasburgo Afectó a miles de personas Durante varios siglos No fue un hecho aislado Y estuvo bien documentado Sin embargo Poco estudiaba seriamente Y los diagnósticos Se basan en conjeturas En general Los músicos Acompañaban a los bailarines Para ayudar a protegerse De la manía Pero esta táctica Era a veces contraproducente Intentando más a participar No hay consenso Entre los estudiosos De hoy en día En cuanto a la causa De la manía de baile Algunas teorías proponen Ciertos cultos religiosos De las procesiones De gente bailando Para rebajar su estrés Y así olvidar La pobreza del periodo Otros piensan Que es una enfermedad Psicogénica masiva En la que La aparición de los síntomas Físicos similares Sin causa física conocida Afecta a un gran grupo De personas Como forma de influencia social Básicamente Ahí en el centro Del pueblo La gente se ponía A bailar Y a bailar Y a bailar Y todos se seguían bailando Bueno Este tipo de idea De mentalidad de masa El problema es que Aquí ya no es solo psicológico Aquí también es social Esto puede llegar A casos horribles Cuando lo mezclas Con una estructura social O sea Cuando pones A un poder Creas reglas Y fuerzas Que mantengan Esas reglas O sea Sujetos con armas Sujetos Con más fuerza Para imponer Esas reglas A fuerza Así la gente Puede terminar convencida De hacer cosas horribles En muchas circunstancias Que hubo con sectas Aparte de una cosa Que es el lavado mental El lavado de cerebro Que lo vamos a tocar En un momento más Que consiste Pues también es que Aunque tú te deslaves El cerebro O nunca termines Cayendo en ese lavado de cerebro Esos grupos Tienen grupos de choque Golpe Gente Que pegan Por decirlo de un modo Pegan Golpea Ores Si así es No no Golpea Grupos de choque Grupos de Con armas Grupos de control Formas De violencia Social Por ejemplo Va no te podemos hacer nada No te podemos golpear Ni nada Pero si podemos Aislarte de toda tu familia Si podemos Quitarte tus ahorros Si podemos hacer esto Si podemos Bla 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 Todo con tal De mantenerte adentro Y convencerte Que pues lo mejor La obediencia Algo parecido Ocurrió en Ecuador En las zonas de los Andes De un lado para otro Empezaron a morir correros Y la gente decía Que era chupacabras Muchos pueblos Aledaños con miedo Pero resulta ser Una manada de perros Ferales Que curiosamente Eran unos que eran Abandonos en las carreteras Por personas irresponsables Si efectivamente Empieza esta nueva idea Se empieza a propagar Y como normalmente Los humanos Si este Fundamentamos mucho De la realidad En lo que dicen Y hacen los demás Pues ya Terminamos creando Esa nueva realidad Porque los demás Lo estamos creyendo A ver Habemos De lavado de cerebro Que es un lavado de cerebro Esto no es así de que Con trucos mágicos Lograrás Tenerla a los pies Para este truco Mírala a los ojos Esos basura Chicos No crean en esas cosas No 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 Las personas Los seres humanos No son Cajitas de botones Que si presionas Uno se enamoran de ti Y si presionas Otros en esto Para nada Tú no lo eres Nadie lo es ¿Qué es El lavado de cerebro? Como tal El gran interés Sobre el lavado de cerebro Empezó en la guerra De Corea Porque ocurrió Una especie de paranoia Ya que a los soldados Estadounidenses Que capturaban Los coreanos Durante esa batalla Los llevaban a capos De reeducaciones Decían Mira tu país Hace esto Y nosotros Hacemos esto Y les daban Básicamente Doctrina Educación Y estos soldados Se volvían Colaboracionistas Empezaban a colaborar Con su enemigo O desertaban Y incluso a veces Cuando ya los recuperaban Y los regresaban A su país Ellos seguían Convencidísimos De la causa Pues vaya Comunista De Corea Si te vas Al artículo De Wikipedia Sobre el lavado cerebral Aquí está China Y la guerra coreana Y era esto De que utilizaban Persuasión coercitiva ¿Qué es coerción? La coerción es eso Obligar El por la fuerza El va a ser a mi modo Y si tú no te convences Vas a ver O incluso otros modos Que ya son como de Te voy a dejar sin comer Luego te voy a dar Algo de comida Pero hasta que digas Que sí Efectivamente Estás convencido De lo que yo te estoy diciendo Esto es lo principal Persuasión coercitiva Esto no es de que Ándale Por favor No Esto es a la fuerza Carnal Se los digo Aquí está Lo que les acabo de decir Esto fue utilizado Por el periodista Edward Hunter En 1950 Que por cierto Lo acusaron De ser un agente De la CIA Disfrazado De periodista Dice Algunos prisioneros De guerra De esa guerra Cooperaron Con sus captores Chinos E incluso En algunos casos Pues desertaron Y se pasaron Ese bando Armada de Estados Unidos Publicó un reporte Llamado Interrogación comunista Adoctrinamiento Y explotación Y explotación De los prisioneros De guerra De los prisioneros De guerra En donde Le llaman Al lavado de cerebro Una confusión popular Puedo decirlo algo así El reporte Concluyó que Después de una Investigación exhaustiva De agencias del gobierno Que no pudieron ver Ni siquiera Un solo caso De lavado de cerebro Pero desde entonces Pues se volvió Tema De interés Porque incluso La CIA Empezó a desarrollar Sus propios manuales De interrogación Sus propios experimentos De justo de eso De control Y de lavado de cerebro Como el ya conocido MK Ultra Donde con sustancias Y otros Métodos Buscaban Lograr que cualquier persona Hiciera lo que Ellos lo ordenaran Desde aquí Empieza esta concepción Del lavado de cerebro Entonces No es casi Como tal Un concepto Super científico Que tú le encuentres Lavado cerebral Parte 1 Es decir Si ha sido estudiado Pero no es como Que haya Guías de Lavado de cerebro Hazla caer a tus pies En general Lo que hacen las sectas Es esto Coerción Persuasión Coercitiva Coerción es como de Baja tu mano No, yo no la quiero bajar Agarras Es esto Bájala Eso es coerción Persuasión coercitiva Es baja tu mano No, no la quiero bajar Mira, si no la bajas Voy a ir con tu mamá Y le voy a mostrar Que Le voy a mostrar tu historial De cuando abres el Google Chrome En modo Este En modo anónimo No, no, no Ya voy Te está obligando Es un tipo De fuerza Es un tipo De coerción Pero ya es psicológico Ya no es a través De otra cosa Y a veces son ambas En fin ¿Qué pasa? Lo que hacen las sectas Son varias cosas Que Desgraciadamente Ahí sí está comprobado Que Funcionan para incrementar La posibilidad De destruir una persona Y dejarla como una especie De cascarón vacío Que te va obedeciendo Y luego se va convenciendo De todo lo que tú le dices Uno Aislamiento social Como ya se los decía Con la idea de la mentalidad De masa Nosotros necesitamos A los demás Para poder determinar Que es falso Y que es real Bueno Cuando te quitan A tu familia Te quitan a tus amigos Y solo te quedas con El grupo de La gran hermandad Del amor De todos los amigos Del mundo Y ellos te dicen No De hecho la sociedad Está enferma Todo está de la mierda Tu familia nunca te quiso Y todo eso Al principio dirás No Poco a poco A falta de esas más Tendrás que ejercer Una presión Tendrás que presionarte Tendrás que ejercer Una resistencia Para no creértelo Tendrás que irte Abrazando a eso ¿Por qué? Porque ahora Tú dentro de este grupo Tú eres el El raro Eres el extraño Eres el que no cree La realidad obvia En vez de que tú seas el No, pero es que yo Si conozco Cómo funciona el mundo Eres el Ja Qué pobre de ese tipo Lo tenemos que ver De arriba hacia abajo Porque cree que su familia Lo quería Porque cree que La salvación Y las cosas Están en algo más No, hay que darle el dinero Al gran líder amoroso Él es el que te puede curar El cáncer y todo eso Poco a poco Uno va cediendo O Pues Va sufriendo La segunda cosa Y esto es de lo más importante La vulnerabilidad No es lo mismo Que alguien llegue Y te diga Yo soy la salvación Pues vas a decir Ah No creo A que tú tengas cáncer A que tengas una enfermedad terrible Te estén desahuciando Porque ya no puedes pagar la renta Y alguien te diga Yo tengo la solución Yo puedo ayudarte Más después de que el resto De tu familia O alguien más No te puedan ayudar No es que no quieran Simplemente no pueden Ahí estás Una circunstancia Vulnerable Les voy a decir algo Para todos los que alguna vez Regresaron con la ex O el ex Regresó con ustedes Para todos los que alguna vez Después de dejarse en una relación Y pasaron meses Que ya están muy felices Pero luego cayeron a tristeza Y su expareja También cayeron a tristeza Y se empezaron a buscar Para recordar Esos buenos tiempos Y por alguna razón Regresaron A pesar de que ya Las cosas estaban Súper horribles Estaban súper mal Y por 5 o 10 minutos Se sintieron bien Es algo parecido Estás vulnerable Estás en tu peor momento Te vas a abrazar A lo que te dé Una desgraciada solución En este caso es Yo te puedo curar De verdad Como los médicos Ya te dijeron Es muy caro No puedo Esto ya no Desgraciadamente Ya no hay nada que hacer Vas Y lo haces Porque tú estás aterrado Estás súper triste Muchas personas Pasando por enfermedades terribles Es cuando empiezan A experimentar Estos cambios De religión De secta De golpe Entonces Con cualquier cosa Que te pueda dar seguridad Es más probable Que termines enganchado A ello Entonces es por eso Muy importante Y es por lo que abogan Diferentes Activistas Como Pablo Salum De ley anti-sectas De que Se tiene que legislar Eso Porque Hay gente Haciéndose rica Aprovechándose De las personas Que están En una circunstancia Completamente vulnerable Si yo te curo Yo te voy a dar El dinerino Yo te voy a encontrar Yo puedo atraer dinero O yo te puedo curar De todo Y así Eso está jodido Se los digo Porque eso le pasó A un familiar Ya lo he contado Mil veces Pero con que una sola persona No caiga en esto Que cayó mi familiar Con eso me doy por bien servido Pero mi familiar cayó Le vendieron porquerías Lo metieron a religiones Él quería salvarse Falleció Perdió muchísimo dinero Perdió muchísimo tiempo Que pudo haber utilizado En pasársela con su familia O descansar En vez de andar probando Porquerías Aceites mágicos Métodos Tontos Métodos tontos Y demás Y la bronca es que Dentro de estos grupos Como estas personas Ya lo llegan a creer mucho Es como Te van a insultar Van a tratarte horrible Porque te van a decir algo así como Bueno no se salvó tu familiar Porque no creyó lo suficiente Y es No Si creyó Pues no se quería No quería fallecer Que dices No es que no creyó Es O podría ser que lo tuyo no es real Porque aunque yo no crea nada En la medicina De toda la vida Igual me cura Yo nunca he creído en el escapar Y cuando te ando sueldos del estómago Igual me cura El tercer punto Ya es aquí Ahora si La coerción La coerción Es Un Mundo Es un universo La Perdón La persuasión coercitiva Es un universo entero Es muy difícil de explicar Porque hay tantos matices Por ejemplo Está esto del de Una de las cosas Que yo escuché De un sobreviviente De una de estas cosas Que se salió a buen tiempo Es Que Utilizaban a sus familias Como rehenes Tu familia Está perdida Si tú no hablas De esto 24-7 Si tú no los metes A nuestro gran palacio Nuestro gran templo Ellos van a arder En el infierno En el X En el Y ¿No? O sea Aquí infierno Es una palabra De stock No estoy hablando Del infierno judio cristiano Ellos van a arder Es que ellos no han hecho Lo que tienen que hacer Para salvarse Y esta persona Yo le veía sufrir Le veía mal Es que si Yo ya vi No se van a salvar Ustedes No manches Eso es horrible Y entonces ¿Qué sigue? No Y es que ellos están mal Es que Tú estás bien Tú ya te salvaste Pero los demás ¿Cómo puede ser tan horrible? Es simple Sin ellos A tener a la familia Ni nada aquí La estaban utilizando Como rehen Eso es Coerción Así como en película De acción Así de Tenemos a tu hija Y el otro No se quien eres Pero te voy a encontrar Algo así Bueno es Tenemos a tu familia A no ser que hagas Lo que te digamos Van a arder todos Eternamente O van a desaparecer O se los va a tragar El alguien Yo que sé La persuasión coercitiva Y este tipo de grupos Son muy grandes Yo hace no mucho Fui a una convención De cosas alternativas Y entre que había gente Muy bien intencionada Porque compré productos Naturistas Dígase cacao Diga cosas así Un mezcalito También había gente Que se veía rara Cosas que se veían Feas No no puedes grabar aquí No 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 Ah es que él es El gran doctor maestro Y es Pero doctor en que Es un doctor Él de una universidad Lejana Estudió sobre El espíritu El corazón Y como eso Los cerebros Y así Y la cuántica Y es Ok eso todavía Me deja peor Y era Todo el pedo Todos tenían que llevar El mismo uniforme Y era así como de Si 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 Yo Aquí te podemos Curar de todo Tienes depresión Tienes todo lo que tú quieras Te lo quitamos Yo se los digo algo Nunca confíen en una cura Que cura todo No Si esa cosa te dice No es que cura diabetes Hipertensión Esto 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 Y esto Y dices Ah pero que tal que cure El ligma Que tal que cure El ucciono Ah si también eso Si 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 No crean en eso No puede ser real Nada puede curarlo Absolutamente todo Y entonces Que pasa Lo que pasa aquí es que Este tipo de manipulaciones Este tipo de lavados cerebrales La mayoría de las veces No terminan en las cosas Más jodidas que te puedas imaginar La mayoría de las veces Terminan en algo igual de feo Que les vacían las cuentas bancarias Que los tienen ahí trabajando Como sus achichincles Que los Que los tienen ahí Atrapados En sus grupos Como mano de obra Esclava Porque no les pagan Ah es que es un colaborador Es que él es fiel creyente Y bla 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 Ya son los casos más extremos Donde la cosa ya se empieza A volver viral Donde la cosa ya Donde la gente ya empieza a hablar Porque ahí se pone muy feo el asunto Y esto Como mucha gente No sabe nada de psicología Tristemente Porque no hay mucha información Al respecto Y todavía esto le sumas Que en tiktok y otros lados Les están Y también en youtube Obviamente Les dan información Anticientífica Pues todavía peor Entonces Por ejemplo Gente que lidia Con familiares con adicciones Los manda A algunos lugares Donde supuestamente Se las van a curar Y lo que hacen es Esto Coerción Los obligan Les hacen tortura Básicamente Para que digan Ya no vas a volver a beber Ya no voy a volver a beber Y lloran Y todo eso Pero es un llanto Causado por la coerción No es un llanto real Yo tuve Igual ahí un familiar Iba a un lugar Los dejaban en una Hacienda Mucho frío Sin comer Sin comer Les gritaban De groserías No los dejaban dormir Los tenían sentados En el suelo Muy incómodo Y así Y así seguía Hasta que ya Después de 8 horas Los ponían a escribir Que era todo lo malo Que habían hecho O sea ellos iban ahí Para dejar de beber Para mil cosas Todo lo malo Que habían hecho Y después de eso Los hacían llorar ¿Por qué? Porque les daban Una cosa que era un alivio El fin El ya Ya se acabó Pero antes de eso Necesito que aceptes Que tú estás así Por pendejo Tú estás así Por esto Y en ese momento Al sentir ese alivio Después de esta circunstancia Tan fuerte Uno puede terminar creyendo Es cierto Es real Yo ya cambié mi vida Esta creencia Que tenemos las personas Desgraciadamente De que el dolor Te hace mejor persona No El dolor no te hace mejor persona Lo que puedes aprender Del dolor Te puede hacer mejor persona Pero igual Lo que puedes aprender Del placer Del descanso De la familia De mil cosas más No solo del dolor A veces el dolor extremo De hecho Te puede empilecer Empeorar Te puede generar Más trastornos Te puede destruir Y entonces Gracias a esta idea De que el dolor Te hace mejor persona Estas personas Llegan a creer Que efectivamente Yo ya soy mejor Ya O sea Yo ya me salvé Y por un rato Gracias a esa Renovada confianza Pues parece que sí Que los curaron Que ya no van a consumir Esto ni lo otro Pero luego regresan Porque no hay cambios De comportamiento No hay cambios De No hay un nuevo conocimiento No hay estrategia No hay nada En la terapia psicológica Es lo contrario En la terapia psicológica Porque hay muchos tipos De terapia también Al menos La que a mí me tocó Es Ok Cuéntame tu problema Es este Ok Bien En vez de que Al menos a la que yo fui Que creo que era Cognitivo conductual Perdón Era cognitivo conductual Y que ahora Ahora te voy a contar Mi vida Y como No O sea Necesito que hagas Una historia de vida Pero para ti Yo la voy a leer Pero las sesiones De esta terapia No se van a tratar De que tú estés aquí Y entonces Yo de chiquito Y esto y lo otro No Queremos resultados Queremos que tú salgas De esto Entonces es Vamos a atacar A este comportamiento Que tú tienes A través de esto Vamos a cambiar Tus ideas De este comportamiento A través de esto De esta meditación De esta reflexión Vas a hacer este ejercicio Vas a hacer esto otro Vas a hacer lo otro Y como vamos avanzando Y que sigue Y que vas Y tal No de Ya cabrón Llora Llora Y tú Perdóname Manolo Hostia Yo no quería Chilaclipiar tanto Así Eso es muy feo Y pasa bastante Hay personas Que a veces Se lo hacen En una relación Creen que Porque él y su pareja O ella y su pareja Terminan llorando Después de mentarse Y odiarse Y decirse mal cosas Como ya lloraron Ya se solucionó todo No llegaron a nada No se conocieron mejor No hicieron ningún trato Nada Nada Pero están chillando Entonces Ya debemos estar mejor Porque estamos chillando No mames Cuando uno chilla Ya está mejor Claro Chillar es una Es algo que te relaja Es algo que te alivia En muchos sentidos Pero el alivio No necesariamente Solucionó Esto es fundamentalmente Lavado de cerebro Como ven Son diferentes cosas Y la persuasión coercitiva Son muchas más cosas Que lo que les acabo De comentar aquí Porque es todo un mundo Y la mejor manera De estar preparado Con eso Es darte cuenta Que todos podemos Caer de ella Todos podemos ser manipulados Todos Tú Quien sea No importa lo listo Que seas La persona que te quiera Hacer estas cosas Es como Es como Es como un hacker Él no necesita Destruir tus defensas Él solo necesita Encontrar Un pequeña Una pequeña filtración Una pequeña grietita Y explotarla O Esperar a que te enfermes Que algo muy malo Te esté pasando Y hacer acto de presencia Fin Tengo una conocida Que fue a un retiro Y en aquel retiro Los hizo encuerarse a todos Y una morra Que no quería hacerlo Le puso Una cosa en la frente Y prácticamente El dijo Que no había nada De que avergonzarse No es sorprendente Saber que aquel sujeto Termina siempre Follándose a una cotra Despistada Eso es horrible Es absolutamente horrible Viejo No mames A mí me tocó Que un profesor Que yo tuve En la escuela Hacía ese tipo de pendejadas No sé por qué No sé cuál era Su pinche problema Pero hacía eso No esto que acabo de leer Me acuerdo que un profesor Nos paraba a todos No nos dejaba sentarnos No, no es cierto Nos paraba a todos Luego nos Iba uno por uno Y nos ponía a decir ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu sueño? Y si el cabrón Creía que no le gustaba Esa cosa Tumillaba frente a todos Me acuerdo que un güey le dijo Algo así como Mi sueño es Aprender Sobre todas las culturas Del mundo Y él le dijo ¿Y ya lees? ¿Ya viajas? ¿Ya esto? ¿Ya lo otro? ¿Y el vato? Pues chilló No Pues es que Era un cabrón De 15 años No me chingues Era un cabrón De 15 años Y luego con otro Pues yo quiero hacer esto Y lo otro ¿Ah sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y esto Y así Y bla 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 Y poco Y curiosamente Así se generó Esta idea de Ay el profesor Filosófico El profesor Que si Le llega a la gente Las ideas Eso es una mamada No estaba haciendo nada de eso Obviamente Llegó Se puso Básicamente lo que hizo Fue una rondalla De humillación De alumnos Se puso a humillar A los alumnos A todos los que tuvo En su camino Eso es persuasión Coercitiva O ya en este caso Coerción nada más A ver pasa al frente Su compañero es un pendejo Ja 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 Ríense de él Ja ja Que pendejo ¿Qué pasa así? Pues el jovencito Aprende a no preguntar A no pasar hasta el frente Del salón Porque lo van a ridiculizar Sigamos con el siguiente Efecto psicológico Ya el siguiente Fenómeno psicológico Como tal Última aclaración El tema del lavado De cerebros Son un montón De fenómenos Y circunstancias Que afectan A la psicología Y que están presentes No solo en el Misterioso mundo De la secta Sino también En nuestro día a día Ya que vivimos En una sociedad Vivimos en una Vivimos Así es Batman Creías que no me daría cuenta Pero vivimos En una sociedad Este Vivimos en una sociedad Que pues Se trata de obedecer O sea Hay diferentes Autoridades Que buscan Que obedezcas Que hagas lo que ellos quieren En fin Entonces Se utilizan Diferentes métodos Como por ejemplo En este caso El uso de uniformes La estandarización De que todos Se tienen que ver iguales De que no tienes permiso A la libre expresión De tu persona A través de tu ropa Del peinado Y demás De que solo haya ciertos Peinados permitidos Y demás Es parte de eso Desde ahí Ya es una coerción De tu libertad Es un control De ella Este es otro Que me gusta mucho La falacia del coste hundido Nuestra tendencia A seguir invirtiendo Tiempo, dinero A energía En algo que sabemos Que es una mala inversión Debido a que hemos realizado Una inversión previa Que no se puede recuperar En otras palabras El clásico y todopoderoso Ahora me lo acabo Por pendejo Cuando vas El señor Oscar Mesa De la capital Nos dio un ejemplo Al detalle Hermoso, precioso El señorón Fue y pidió Una pizza Con masa De coliflor Y otra porquería más Que no me acuerdo Que era Y al güey No le gustó Nada No le gustó Y dice Ahora me la voy a acabar Por pendejo Para que se me quite Es eso Bueno Si ya hice el gasto Pues ni modo Le tengo que seguir No, porque hice el gasto No quiero perder El gasto que ya hice Yo no sé ustedes Pero yo si me levanto Por las noches así Y digo ¿Será que Oscar Mesa Hoy si está cómodo? ¿Hoy habrá comido rico? Yo espero que si De verdad espero que si Es una de las cosas Que más me motivan En esta vida Es más De hecho Fuentes me dicen Que si hoy Oscar Mesa Comió muy bien Un taquito de guagio Para dormir Así que ¡Hostia hermano! ¡Hostia la virgen! Es que madre mía Del amor hermoso ¡Hostia! Ni el Final Fantasy Tío De verdad Que felicidad Tío Yo conocí A una familia Zodía dar clases De idiomas A los hijos Que estaba por dentro Como de una religión Por lo que pudo entender Se turnaban Para invitar a comer A los miembros Los hijos de las familias Se hacían llamar Los unos a los otros Primos Y bueno Las típicas restricciones Para las niñas Respecto a la vestimenta Comportamiento El no hacer clase Chicos con ciertas características No más Eso de que Ya no es tu familia Ahora son primos ¿Por qué? Porque el único papá de todos Es el líder Se los digo Es esta estructura De jerarquías de autoridad Para que en todo momento Sepas Quién puede Obligarte a algo Quién puede Ejercer Coerción O violencia Contra ti Ah Él es tu papá Él es tu líder Usted Tú ya no eres El que manda Sobre tus propios hijos Sobre tus propias hijas No Es el líder Para ellos son como Están a tu cuidado Pero El que El chido El que dice Al final que se hace Es el líder A la hora de tomar una decisión No deberíamos Tener en cuenta Los costes irrecuperables Que hemos incurrido En el pasado Y no se pueden recuperar Si actuáramos de forma Completamente racional Solo consideraríamos Los costes Y beneficios futuros Independientemente De lo que ya hayamos invertido Porque no recuperaremos Ese coste Si seguimos por ese camino Como si no Pero todos somos seres humanos Influenciados por nuestras emociones Cuanto más recursos Invertimos en una decisión Más probable es que Nos sintamos culpables O arrepentidos Si no seguimos adelante Con esa decisión Digamos que Tú Te compraste Tu Xbox O Bueno Tú te compraste Una consola de videojuegos No, no quiero que Es que de verdad Amo mi No, no, no Es una consola Y esta consola De la que hablo Es la consola que tú odias Y es la que menos te gusta Es la que tú siempre le tiras cagada En redes sociales Está bien Ni el Xbox Ni la Play Ni la Switch Ni nada Ok Te gastaste Mil dólares Así ¿Y qué pasa? No tiene juegos No tiene servicio de internet bueno Se descompone a cada rato Se calienta Está mal Es horrible Y te dicen otros Y te dicen otros Güey Cómprate otra consola Esa es basura No, 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 no Es que Ya hice el gasto Ya hice el gasto Entonces Para tratar de sacarle provecho Ahora vas a gastar más En comprarle juegos Y estos juegos son basura Y los otros Tienen juegos increíbles Buenísimos Y No, no, no Es que Cámbiate por favor Es que Nada más estás perdiendo tu dinero Y el tiempo ahí No Llega un punto En el que gastas lo suficiente Como para haberte comprado Otra consola Porque esta consola Es tan mala Que Que le tienes que meter Tantísimo dinero Para que sea más o menos Disfrutable Más o menos usable ¿Qué pasa, estimado? Esa es la falacia del costo hundido ¿Qué pasa? Que tú para ti Es como Aunque tú ya perdiste Estos mil dólares Es como si todavía Los tuvieras aquí Como si todavía Los estuvieras cuidando Entonces Cada dinero Que le vas metiendo Es como Si ahora Estuvieras haciendo crecer Ese dinero Cuando no Solo lo estás perdiendo más Es muy diferente A un caso contrario Ahora sí Una buena inversión En este caso Por ejemplo El departamento Donde vivo Compre este departamento Con los ahorros De mi vida Y lo que quieras Bueno Le metí un nuevo baño Hice una remodelación En el baño Metí estas ventanas Antirruido Y todo eso Ese dinero No va a que Ay es que este departamento Es una porquería No sirve Tengo que hacer Que funcione No Ese dinero Realmente Si en algún momento En unos 20 50 años Que yo ya No quiera vivir aquí Porque me quiero ir a vivir Al campo Va a incrementar El valor de la propiedad Ligeramente Pero no es dinero perdido En el otro caso Si es dinero perdido Esta falacia De coste hundido Tiene que ver Con varios sesgos Uno de ellos Es esto De que uno Se encierra Con la decisión Que ya tomó Esto es algo Esto es algo que se observa Hasta en la política Y en otras cosas más Que tú eliges un bando Y tú no te cambias De ese bando Porque ya lo elegiste Ya apostaste No quieres perder Eso que apostaste Ya diste tiempo Por eso O sea Aunque sea basura Aunque no pasen Aunque no ganen Ni dos partidos Los desgraciados Aunque de 11 cabrones Detrás de una pelota No se hagan dos Ahí estás Porque ya tienes El póster Ya tienes la camisa Ya le pusiste A tu hija Cruzazulina Chávez Ya le pusiste Ya le pusiste Chivalina Trigreliña Este Diablos del Toluquinha ¿No? Yo que sé Ya hiciste Sus 15 años Del Chivas Yo que sé Entonces ya no te vas Para atrás Porque dices No quiero perder eso Es que yo ya me comprometí Voy a quedar Como un tonto Yo no quiero perder Y esto también Desgraciadamente Incide mucho En nuestras decisiones Políticas No pues es que yo ya Quedé de apoyar A este político Por eso los ves Que aun cuando Se equivocan O se contradicen O directamente Hacen algo Pues nefasto Es como Pues güey Pero pues también El otro lado es peor O sea Pero pues este No Pues no Es que así no es Güey Y bla 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 Me hago la obligación De si ya revisaste Sus departamentos Antiterremotos Pues ya sobrevivió Varios viejo También puede ocurrir Al escoger Una carrera Universitaria Hay veces en las que Las personas Hacen su carrera Porque pagaron El primer semestre En vez de cambiarse Porque es difícil Dejar atrás Es difícil Abandonar Es difícil Aceptar Bueno la cagué Y tal vez este tiempo Que invertí aquí O este dinero Que puse aquí Ya no sirvió Excepto con Chilaclips Exquisitos Cualquier chilaclips No 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 Todos estamos Podemos estar En ese momento En ese lugar De vulnerabilidad Si de hecho El decir A mi todos Me la pelan Yo Yo soy Yo es que a mi no me pueden manipular Es que yo soy Absolutamente perfecto Bla 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 Es el mejor modo De caer Pues porque un wey llega Y te la hace Te hace así Ah de hecho Si eres una chingonzote Wey Todo el mundo Te la pela Pues caes Porque Pues tú lo recibes Con las manos abiertas Ah de hecho Si yo soy Muy chingón Justo eso es lo que usan Algunas otras sectas Que es este El decirte Tú eres diferente Tu espíritu Tu alma Tiene algo Los demás no Tú vas a estar entre X grupo Bla 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 Elegido Bla 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 Poderes Bla 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 Los demás no Y así tú mismo te aislas Ya no necesitan que Te aislen de tu familia Tú solito dices Ah pues es que ellos son Pobres diablos Mi hermana tenía necesidad de pareja Ya que mis padres nunca le mostraron Afecto y apego emocional Llegó un tipo y la sedució Y le quitó todo lo que tenía En su vida Y sus ahorros Chale Vamos a ver los sesgos Estos son muy interesantes Me gusta mucho estudiarlos Porque muchas de las veces No sirve para nada Eso es lo chistoso Uno puede entender Que tiene sesgos psicológicos Pero existe este sesgo Este sesgo optimista De que Yo soy diferente Yo si soy listo No como los demás Ajá Entonces Yo A mi los sesgos no me afectan tanto Y cuando me afectan Soy capaz de darme cuenta Cuando me van a afectar Así que los puedo Pelas Yo los puedo desactivar En el acto Entonces vean Sesgo de correspondencia Juzgamos a los demás Por su personalidad Pero a nosotros mismos Por la situación María llegó tarde a clase Es perezosa Yo llego tarde a clase Pues es que tuve un día malo Es que wey Tengan en cuenta Es muy importante Tener en cuenta Que cuando tenemos algo En contra de alguien Raramente juzgamos bien Ah no Si ese wey es porque Era un pendejo Porque ahí entra otra vez También el de confirmación Si ese wey es esto Es lo que yo quería Desde antes Porque si wey Sesgo por interés personal Nuestros fracasos Son circunstanciales Pero nuestros éxitos Son nuestra responsabilidad Ganas un premio Por trabajo duro No por suerte Pero si fallas Es porque no has dormido suficiente Ese está buenísimo No wey Pues es que Debes entender Cosas pasan Es que el profesor Era bien culero Por eso No pude sacar diez Si de repente Obtengo mucho dinero Y me fue muy chido No es porque mi mamá Me haya criado No es porque En mi familia Me hayan ayudado No es por la beca Que recibí No es por bla 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 No es por todo el apoyo Por los buenos profesores No Todo fue yo solito Wey Yo solito Así absolutamente Todos me la pelaron Es más wey Si a mi me hubieran dejado De bebé en el bosque Yo crezco hasta más rápido Wey Así no me estorbaba La gente Es la mentalidad Que tienen algunos De que no wey Pues no Yo solito A mi todos me la pelan Yo nunca he necesitado Ayuda de nadie No Todos mis logros Son míos No O sea No te digo No te quito tu esfuerzo Para nada Si lo hiciste Pero todos hemos recibido Apoyo en algún momento Digo De entrada No estarías aquí Si no lo hubieras tenido Los bebés No pueden sobrevivir ¿Qué valor tienen tus logros Si no los conseguiste Únicamente con tu esfuerzo? Dime ¿Qué valor tiene Poder dormir en un yate? Todo bonito Todo lindo Estar con la gente que quieres Tener tiempo libre Comer rico Ese es el problema Te enseñan a creer Que los logros valen Por el sufrimiento De obtenerlos No El logro es el logro Es un logro extra El poder decir Que lo obtuviste Sufriendo mucho Porque también Es el logro De haber resistido Pero Hay por eso gente Que tiene esta mentalidad De tengo que sufrir Entonces es Llegan a los trabajos Dejan que los exploten Que los maltraten Que les paguen menos Que a los demás O sea Se contentan Con cualquier trabajo De porquería Obedecer Y callar ciegamente Si el político dice No, no te estás muriendo De hambre De hecho Es parte para vencer Al malvado imperio O bla 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 O lo otro Ahí van Ah si, si, cierto Si Y es que si, si, si Es que hay que sufrir En esta vida Bla 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 Uno no llega lejos Así Ya lo decía Bill Gates A mi me gusta Contratar gente floja Porque la gente floja Inventa soluciones nuevas Que ahorran energía Tiempo Personal O sea Se trata de trabajar Inteligentemente Pero no Uno llega a poseer Esta idea de Sufrir Es que Para que mi logro Me sepa algo Tengo que sufrir Por eso Luego no pueden Ni ser amados Una chica se les declara Un chico se les declara Y es como Pero yo no hice nada Para merecerte Pues no tenías Hacer nada Así es el amor El amor se trata De que te aman Y ya Ya mantener el amor Bueno ya se trata De actos y demás Pero en general Es como Pues que O sea es como que En el momento En el que juntaste 50 ramos de flores Dije Ay si Ya me enamore O en el momento En el que vi Que tenías tanto dinero Ay si Ya me enamore En ese caso Eso es todavía peor Porque No te amo No te quiero No siento nada por ti Es una condicionante De lo que tu haces O sea yo No existo Estoy anulado Como ser humano Lo que puedas sentir Por ti Solo está Desrelacionado A lo que tu haces No a lo que yo Piensa Ni sienta Ni nada Igual siempre Depende de los demás Alguien cultivó La comida que comes Si Totalmente Entonces si Está chido Este Está muy bien Esforzarse Totalmente En la vida Es super importante Pero Eso no significa Que tengas que sufrir Para todo No El sufrimiento No necesariamente Te hace mejor Ya lo dijimos Hace un momento Tenemos una moral Interiorizada De que el sufrimiento Nos hará mejores Y no necesariamente Uno puede O sea la gente Que se está chutando Ciertas sustancias Todo el tiempo Termina sufriendo Y mucho La gente que está En una relación Amorosa Destructiva Sufre Y mucho Y algunos creen Que de hecho Eso está haciendo bien Porque ahora Su pareja Va a volverse mejor Y ellos también Van a salir más Fuertes No necesariamente Digo Muchas cosas Que valen la pena Necesariamente Te harán sufrir Pero eso no significa Que todo sufrimiento Vale la pena Una vez leí Que ese tipo de pensamiento Es muy común En personas que son De países en desarrollo Si tú ves Hablas con los estadounidenses Con los gringos Y es como de Me caí En tu parque Me quemé Con tu café Te voy a demandar Y me voy a ser rico Y no voy a volver a trabajar Me voy a ser rico A tus expensas El gabacho El gringo Tiene esta idea De me voy a ser rico Y lo voy a ser lo antes posible Y con el mejor Y con el menor trabajo posible Si puedo Digo Si necesito trabajar Lo haré Pero si puedo Volverme rico Sin trabajar Mejor La idea es el poder El dinero La riqueza Todo lo demás Eso no me importa Dicen por acá Que asco Pues no No necesariamente Es malo O bueno Es simplemente El mundo Nuestro sistema económico Gira en torno A generar riqueza A explotar Recursos O mano de obra Para generar riqueza Por eso Ese pensamiento Dentro de este mundo Pues funciona bastante No te estoy diciendo Que sea bueno De ninguna manera Yo he escuchado A muchos mexicanos Que son Que tienen una fobia Hacia ser ambiciosos No es que el que busca riqueza Está mal Y termina mal Y es pues ni que fuera a ser Que También puedo buscar riqueza A través del trabajo honesto Si pero incluso eso no Te des Te despegas Te agachas Este Digo Pierdes la realidad Y esas cosas malas No necesariamente Qué pedo Gracias Dice yo aprendí inglés No sufrí Lo disfruté demasiado Ahora me encanta saber inglés Y no será menos Porque no sufrí Exactamente Gracias Belisario También Se unió a hacer deporte Profesional Por gusto Por gusto Porque le encantó Luego empezó a sufrir Para profesionalizarse Pero en general Muchas cosas Sé que esto suena extraño Pero en ciertas partes del barrio Se entiende que si tú obtuviste dinero Aunque el pinche vecino No te conozca Y te caiga mal Tú le tienes que dar dinero Güey Yo me ilusiono rápido Y me hago fantasía El sufrimiento como herramienta No como fin El sufrimiento como algo en el camino No como tu fin Sí efectivamente Ni como camino El sufrimiento es algo que hay Y tienes que aprender a aceptar Y tienes que aprender a vivir con ello Porque casi todo lo que quieras hacer En algún momento te hará sufrir Y ya Pero no se trata de que termines amando eso No mames Efecto de arrastre Es la tendencia a hacer o creer en algo Porque muchas personas lo hacen o lo creen María cree que los spinners ayudan a sus hijos Francis también lo cree Efecto halo Si ves a una persona con un rasgo positivo Es impresión positiva Vas a extender otros rasgos Banda es bien sabido Y de esto hay un sinfín de estudios La gente bella Ya sea por sus ojos Por su cara O demás Afronta penas judiciales menores O sea Si cometieron un robo Los jueces les dan menos tiempo Son más atendidos dentro de las escuelas Son mejor tratados O sea Tienen un chingo de cosas En las que les va mejor en todo Porque se identifica que Su belleza Los hace mejor personas Más listos Más sabios Más esto Más lo otro Aunque Y esto ya no es necesario De que tengas una atracción Hacia esa persona Simplemente por ser bella Suerte moral Tendencia a atribuir Una mayor o menor posición moral Basada en el resultado de un evento La cultura X Ganó la guerra X Porque eran moralmente superiores A los perdedores Oye Es hasta diablo Eso de que Los perdedores seguramente Eran mala gente Ese güey quedó en tercero Porque era el malo Y eso cagadamente Las caricaturas Casi todo te lo enseña El que va ganando El que es popular Seguro es bien mierda de persona Y tú Que eres el underdog El que no le hacen caso El que no es popular Tú si eres bueno Porque nadie te hace caso Yo he conocido gente Que era popular Guapa Inteligente Y eran buena gente Yo Yo te lo juro Que yo estaba Yo una vez conocí Uno de estos pibes El sujeto era Carismático Guapardo Y yo estaba así de Ay mi panza Que te pasa Cesar Sabes que no he comido El vato sacó un atún Y me dice Ten Cesar Yo ya comí Para que no andes así Y yo así de Realmente eres el papu de papus Pero pues la lógica Que vemos en series de televisión En fantasías Chaquetas adolescentes Y muchas cosas más Y también en este efecto psicológico Es Pues no Ese güey debe de ser Yo como soy la persona Que está por debajo De la situación Ese güey debe ser Un pinche engreído Un mamón Ese güey algo debe de tener No puede ser tan perfecto güey Tiene que ser una mierda Por dentro Ese güey seguro Que cuando fue al Final Fantasy Dice Esto no es la hostia tío Y seguro que el 7 Es todavía peor Seguro que ese güey Ve a los perros de la calle Y se los roba Se roba perros de la calle El güey Ahí Ese güey dice Chilaquiles Pero sin salsa Por favor No me gusta la salsa Ese güey pide su torta Sin pan Hijo de su De madre Pinche enfermo Pinche degenerado Ajá Este Pues sí O sea Cuando te van ganando a ti Pues es eso Cuando es alguien Que te supera Que te gana Pues es como Es un mierda Igual lo que pasa Ah Esta chica eligió A ese otro güey Por encima de mí Seguro que ese güey Va a ser un mierda La va a tratar bien mal Y cuando ves que la trata bien Es como Sí pero Pero seguro después La va a hacer mierda La va a tratar mal Y es como A ver cabrón ¿Te gusta la chica? ¿La aprecias? Entonces ¿Por qué le estás deseando el mal? ¿Qué pedo? Es como Que prefieres Como que Si prefieres perder Prefieres no perder tan mal Es como Ese otro experimento Que se ha hecho En el cual Les ponen dos opciones A las personas Ganas cien mil pesos Pero tus Las Los demás ganan Doscientos mil O Ganas cincuenta mil Pero ninguno de los demás Gana nada Tú ganas solo tus cincuenta mil Y parece ser Que la gran mayoría Dentro de ese experimento Elegía Ganar cincuenta mil Y que los demás no ganen ¿Por qué? Pues porque En gran parte Medimos nuestra vida Los triunfos Y los logros A través de Nuestro entorno No te hace sentir También el tener dinero Como el tener dinero Que ese otro güey No te hace sentir También el que Tener una linda pareja Que es un amor de persona Como el saber Que la pareja Del ese güey Que te cae mal Es bien Es peor Es mala gente Le trata mal Es eso ¿Por qué? Porque somos seres Que medimos nuestro avance Estatus Y progreso en la vida A través de las demás personas Entonces Sí Suena extraño ¿No? La mayoría diríamos Pues güey Cincuenta mil Pero cuando estás En un entorno de trabajo Y todo eso Pues supongo que dices No güey Esos güeyes Voy a ser el menos Voy a ser alguien Voy a ser el carnal Que gana menos Que todos los demás Entonces aunque esté ganando Muy bien Voy a ser el menos Mi baja autoestima Ha truncado varias relaciones Posibles con chivas Este güey ve mucho fútbol Ya el autocorrector Le pone chivas En vez de chicas Mis poderosísimas chivas Con varias chivas Que son lindas Obviamente No supermodelo Pero al tener Pero yo al ser una persona Con sobrepeso Y ser color humilde Siento que no soy atractivo Interesante Y a la larga Más lejos se van Es que es el pedo Llegas a un punto Donde tú mismo Te censuras Tú mismo te alejas Tú mismo te pones En el bote de basura Simbólico del mundo Y eso no está bien No debes de hacer eso Es que así es como Funciona la coerción Todo te dice Tú eres estúpido Tú eres feo Tú no sirves En el momento En el que te lo empiezas A creer Ahí funciona La coerción O sea Ahí es donde la coerción Ya cristaliza Cuando la coerción Te obliga Porque dicen No güey No pasas Está jodido Pero cuando la coerción Te hace decir No por ahí mejor no paso Y ahí ya es la cristalización Maldición del conocimiento Una vez que sabemos algo Asumimos que todos los demás También lo saben Pues ese dicho De todos creen El león cree que todos Son de su condición Pues es Creo que ya todos lo sabemos ¿No? Ese momento en el de ¿Cómo no vas a saber esto güey? ¿Qué pedo? Yo creí que ya habías visto Esta película Yo creí que ya esto Yo creí que ya lo otro Y también lo contrario El de No mames nadie más sabe esto Que yo güey Yo lo llamo Efecto Lo vi en un tiktok Hace 5 minutos En un video de youtube Hace 5 minutos Y como es algo bien increíble Ahora creo que soy superior A todos los demás No mames ¿Cómo no vas a saber esto güey? Si es básico Ese Güey Lo acabas de conocer tú también Hace 5 minutos ¿Qué pedo? Convencimiento por ignorancia Pasa cuando se acusa Al congreso de ser inútil Aquí en Perú No se sabe nada del congreso Pero como nadie sabe Puedes decir lo que sea Y te dan Ah ya 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 Convencimiento por ignorancia Entonces esto de que O sea Si es una cuestión psicológica Pero Tampoco es tan compleja Delicada Exquisite Como podríamos decir Y es que Si no te ven No existes Si no estás dentro Del foco de atención No existes Entonces Güey ¿Pero qué hace el congreso? Nada Y como las personas No saben Qué hace el congreso Pues si cierto No hacen nada Son una pinche bola de inútiles Y ya está Es lo que les decía Muchas veces La primera voz La primera información Que nos llega de algo Define Lo que vamos a saber Sobre ese algo Y luego Por el costo hundido Ya no vamos a cambiar Tan rápido de opinión Efecto sport light Cuando pensamos Que un acto Elemento propio Resulta muy llanativo Y todo el mundo Va a verlo Ay güey Pues como cuando Todo el mundo Se va a fijar En este horrible grano Que me salió Y tú ves al compa Y es ¿Cuál güey? Ahí está Y hasta que te lo dice Ya no lo puedes dejar de ver Pero neta No lo habías visto Yo siempre tengo Algo para combatir eso Y es Güey Acuérdate que a la gente No le importas tanto Como tú crees Eres un pobre cabrón Y ya en la calle Eres un nadie Eres nadie más Eres un ser humano Y ya A todo el mundo Si alguien lo llega a ver Y si le interesa Va a ser Ah no ma Vi un güey todo Todo cagado Y ya Pero se la va a olvidar Ah este está Me encanta Heurística de disponibilidad Nos basamos en los ejemplos inmediatos Que nos vienen a la mente Al hacer juicios Cuando intentas decidir Que tienda visitar Elige la que has visto Más recientemente En un anuncio Muchas veces Por eso sirve mucho La publicidad El hecho de que Güey güey Aquí vendemos Aquí vendemos esto Aquí vendemos esto Aquí vendemos esto Te lo juro Aquí lo vendemos Pero también es algo Que nos jode A la hora de hacer Análisis conceptuales De las cosas El otro día Pues me preguntaba Sobre el tema Del burnout El síndrome del burnout El hecho de que México es el país De la OCDE Donde más horas De trabajo Se registran Por trabajador al año Y decía Bueno esto Cómo se explica Y lo primero Que me llegó a la mente Fue Sociedad del cansancio Pero luego me di cuenta Que había otras explicaciones Como la técnica Como la industrialización Y demás Y bla 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 Y hay otras más Que igual son bastante buenas Y todas Y no tienen por qué Ser excluyentes Una de otras Y luego dije Pero bueno La bronca es que Esta fue la primera Que llegó Y ahorita Pues tuve la suerte De detenerme Y decir Pero cuál de todas Pues qué pasa La heurística Lo primero que tengo A la mano Lo primero que usas Entonces lo mismo Nos va a pasar Como cuando acabas De decirle a alguien Sobre esto Sobre justamente Fenómenos psicológicos Y dices Eso es sesgo De confirmación Y tú de Ya güey Ya lo subimos Todo es pinche Sesgo de confirmación Para ti Es que es sesgo De confirmación Es como la banda Cuando de repente Saca el complejo De dipo Y es como ¿Y qué te gusta De una chica? Bueno me gustan Cómo se ven con lentes Por decir ¿No? Y es como Uh güey Luego tu mamá Ya como que Ya no ve muy lejos Güey Ha de ser porque Te gusta tu mamá Complejo de dipo Luego dices Bueno la verdad Me gusta que sean altas Muy altas Uh tu mamá Chaparra Entonces Lo que pasa Es que Las mujeres muy altas Hacen Que te recuerde a tu mamá Porque es todo lo contrario De tu mamá Y es como Ay no mames güey Es eso O sea ya La única pinche La única pinche explicación Que sabes La usas para Explicar todo Sesgo de confirmación Tendencia a encontrar Recordar la información Que confirma Nuestras percepciones U opiniones Es lo que les decía Efecto en tercera persona Creemos que los demás Están más afectados Por el consumo De los medios de comunicación Que nosotros mismos Es lo que he visto Con muchos políticos Que tratan a todas Las demás personas Que no sean ellos Como si fueran Absolutos estúpidos No Es que ya porque Vieron eso en la calle Inmediatamente se van a pasar Al otro bando Se van a volver la persona Más anti nosotros Del mundo Y es No No necesariamente A muchos ni les importa No 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 Es que así es Es que a la gente Tantito le pones eso Y ya está güey Ya te volviste del otro bando Y es no Y tú Bueno y si es así Tú por qué no Que eres dios O que eres mágico Vuelas o qué güey Hay otra cosa Que vi en un libro De Robert Sapolsky Muy bueno Que se llama Comportate Que todavía no termino Y el vato Pues dijo algo Que me dejó mal Y es que Si tú estás sosteniendo Algo frío Y te preguntan Por cómo sentiste Esa persona Puedes llegar a creer Que la persona Que está enfrente Tiene una actitud fría Solo porque Estás sosteniendo Algo frío Claro Es muy reduccionista La explicación aquí Y no es tan así Pero es bien curioso Cómo afectamos Nuestro juicio Aparentemente Racional Y completamente Objetivo Por tonterías Otra cosa de Robert Sapolsky Que me sacó mucho de onda Es unos experimentos Sobre la amígdala Que es una parte del cerebro Y es que Miren aquí Aquí está Creo que aquí está Permitían examinar Cómo procesamos Evaluamos Incorporamos Las categorías sociales De raza y etnia Investigadora Jennifer Kubota Primera autora del trabajo Y sus colegas Destacaron esta Supersuposición Entre los circuitos Neuronales Lo que explica Robert Sapolsky Es que Si tú por un microsegundo Te ponen Una Este Una cara De alguien Que se ve muy diferente A ti Por ejemplo Alguien de otra etnia Llegas a un japonés Un ruso Tu amígdala Se activa Y en ese momento Te pones en una especie De estado de alerta Un momento de estrés Así como de Amenaza Pero Si ya la ves más tiempo Dos segundos más Si tú no tienes Este Ningún tipo de Prejuicio Estereotipo Ni nada por el estilo Se apaga eso Y tú tranquilo Y no sientes nada Ningún tipo de Hostilidad O algo así Es eso Es sobre Eso es lo que Dice este tipo De estudios Y eso es como Incluso antes de que Tú seas consciente Sobre algo Tu cerebro ya está Operando Porque tu cerebro Todo el tiempo Está operando O sea Tú psicológicamente No le dices a tu cerebro Quiero ver Quiero ver Déjame ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay allá? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? No Tu cerebro está operando Todo el tiempo Y está haciendo Diferentes procesos Digo Y está creando Tu realidad A medida que la ves Entonces Tú ves esta realidad Y tú crees Que construyes La realidad Después de verla No Tú ya construiste La realidad Que la puedas volver A reconstruir Después de verla Es diferente Pero antes siquiera Tú ya la estás Reconstruyendo Todo Las caras Por ejemplo Esto de que Los latinoamericanos No sepamos distinguir Entre Japoneses Chinos Coreanos Tiene que ver Con que no estamos Habitados a ellos Pero con el tiempo Si te expones mucho A ellos Generarás Esa ¿Cómo decirlo? Esos circuitos Terminarás Sabiendo Diferenciarlos Con toda la facilidad Lo mismo le pasa Los japoneses Con nosotros Los mexicanos Nos ven Y es como que Todos se parecen mucho O sea Como que Los mexicanos Todos nos parecemos Para ellos Así es Y ellos Ajá Es así de sencillo Y ya Antes de terminar Porque ya casi terminamos Hay uno que me encanta El Game Transfer Fenomena El Game Transfer Fenomena Aunque ya no he visto Mucho más de él Es cuando Después de jugar Tanto tiempo Un videojuego Empiezas a experimentar Como las experiencias De ese juego Empiezan a sangrar En tu experiencia En la vida real Algo así como El Animus Dentro de Assassin's Creed Lo experimentan Los jugadores De Tetris De repente Empiezan a ver Cómo acomodar Las cosas Lo experimentan Los jugadores De GTA Cuando van manejando O cuando hacen Una cosa Parecida a GTA Y dicen Ah güey Como el GTA Lo experimentan Otros más En todo tipo De circunstancias Como los sistemas De recompensa De muchos videojuegos Ah si hago esto Cresco Wow es como esto Wow Si bien No se ha visto Mayor efecto Sobre esto O sea no es como Que ah güey Por jugar un juego Violento Malgo violento No Si es curioso Que juegos De parkour Te hagan decir Ah güey Por ahí podría escalar ¿Por qué? Porque es tu misma Cognición Al final de cuentas Tu cerebro Tu cerebro No tiene O no tendría Por qué tener Una gran diferenciación Entre lo real Y lo simulado Pues porque Genéticamente Darwinistamente hablando Pues las simulaciones No existían Durante la mayor parte De nuestra existencia No existían las simulaciones Alguien Que estuvo Con VR Juegos VR Durante mucho tiempo Dice que empezó A ver píxeles Así Ya cuando se los quitó Empezó a ver Pixeliada la realidad Un momento Justamente por esta Adaptación que hacemos Ya para terminar Con esto de los fenómenos Es curioso Como muchos usan La ludificación Muchos juegos usan Han aprendido Que el verdadero negocio No es hacer un buen juego El verdadero negocio Es volverte No adicto a él Pero si meterte En un circuito De deseo Recompensa Placer Deseo Wow Mira la nueva loot box Wey Te podría salir La super skin Super extraña Super compleja Que al igual Tú ni vas a ver Pero wey Seguro que todo el mundo La quiere Seguro que todo el mundo La ama Es eso Eso te va a generar Más dinero Que wow Que juegazo Estoy jugando Es lo mejor Que he jugado en la vida Wow Es que ya viste Todos le están dando like Al juego que yo inventé Ja 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 Es que wey No puede ser Es que ya viste Entonces ya a veces Ya ni juegas tanto Por el juego Porque se ha divertido Juegas por la recompensa Wey Si juntas Diez mil de esta cosa Te desbloquean Una cosa Que hace un chingo De daño Y hace que las siguientes Cinco misiones Que pude haber pasado En la mitad del tiempo Se hagan muy fáciles Y simplemente el hecho De sobrepasar Por mucho el juego Te da mucho placer Es curioso A veces está bien hecho Porque si es como Ah que placer Wey O sea Por tomar el camino difícil Ahora me la está pelando el juego Si Pero también está El otro camino En el cual es Verga Ya dejé de saber En que momento me divertía Pero pues ya estoy cumpliendo todo O sea estoy desbloqueando todo Si como jugador de clicker Confirmo Yo y mis panas Estamos mal Pipi 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 Si es Es algo que nos pasa Tristemente en la vida diaria En los trabajos Ya lo había tocado En un video que se llama El placer de una vida vacía Y es como en los trabajos Tienen un chingo de bonos Un chingo de tonterías Que te dan 15 pesos 20 pesos O a veces nada Solo una tarjetita especial Que dice este wey rifa Y como por ese tipo de cosas Se ayuda A controlar Hasta cierto punto Al trabajador En este caso es Wey eres empleado del mes Y que gané Eres el empleado del mes No mames Y por el hecho de que Los demás te están diciendo Wey es que ese wey Es el empleado del mes No mames Y otros digan Ay wey no mal Con sentido Con eso ya tienes Es que tú eres Este Es que wow Alcanzaste el bono Es que hay que darle Una porra al compañero Es que mira Un chocolate Es que mira Es eso Esos pequeños logros Esa sensación de avanzar Ayudan a que no avances A que puedas resistir Más tiempo Sin avanzar realmente Te dan un montón de premios Que no son lo que tú quieres Pero te hacen sentir Que está bien la cosa Tú quieres Un mejor salario Mejores condiciones Que te suban de puesto Pero como tienes Todas estas cosas pasando Y todas esas cosas Por llenar Te mantienes En ese bucle de pensamiento Fin Bueno Muchas Muchas gracias Por haber estado En este chila clip Exquisito De verdad Un placer Un placer Haber estado aquí A pinches Tantísimos grados Y aparte con la computadora Prendida Y con el aislamiento térmico Wow Muchas gracias Por haber visto Este chila clip Al final pues es Al final lo que Busco que entiendan Es que psicología No son trucos mágicos No son Oye Wow Increíble O sea Si sueño con una persona Es porque esa persona Me extraña No Hay mucho que saber Tienen que profundizar Y es algo súper importante No es Psicología No es Cuando me siento mal Y yo siempre estoy feliz No La psicología Es todo Eres todo Lo que tú haces Tu comportamiento Del día a día Cómo Cómo Entiendes Y ves la realidad Constantemente Eso es súper importante Saberlo Que alguien te venga A hablar de psicología O ir a terapia No es algo que vaya Solo porque Yo es que yo no estoy Enfermo de mi cabeza Yo no tengo por qué ir No Es igual que puedes ir al doctor Sin estar enfermo A que te hagan un chequeo Que vean cómo estás O simplemente Porque quieres mejorar tu salud Ya estás sano Pero quieres estar más sano En el caso del psicólogo Es igual Puedes ir Te sientes bien Pero puedes ir porque Pues qué tal Que hay algo Que puedes mejorar Que hay algo En lo que neta No estás viendo Cómo seguir progresando En ese punto O simplemente porque Yo no detecto nada malo Pero qué tal Si un especialista Pues pudiera ver que sí Que tenga un tema Y al igual que con los doctores En la psicología Hay diferentes áreas Hay unos que se dedican A adicciones A tu relación con tu cuerpo A lidiar con seres fallecidos Que es la tanatología Jóvenes Niños Pareja Chingos De especialidades Es eso Y también hay diferentes Acercamientos Los conductistas Cognitivo-conductuales Aunque el psicoanálisis Como tal No entra dentro De la psicología Porque ellos No se consideran psicólogos Pero igual Ya en este momento Ya están más apegados A la ciencia Ya hay estudios Y el psicoanálisis Es una herramienta clínica Igual En fin Hay muchos modos Hay muchos lugares Por donde agarrar De hecho Si llegar a ver Que eres un peligro Lo único que puede ser Pues si es Ir con las autoridades Y decir Oigan ese güey No está En fin Muchas gracias Por haber visto Este chila clip Esquincito ¿Qué es lo único que puede ser? Gracias.